¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! La música cambia, se transforma y busca nuevas maneras de expresarse. Una de esas maneras es a través de la tecnología, que juega un rol principal en la música electrónica. Bueno Nacho, ¿qué es ser un DJ? Ser un DJ es una pregunta muy linda. Por lo menos para mí en lo personal es mi vida prácticamente. Lo hago desde muy chico, le dedico prácticamente el 90% de mi vida, lo hago a gusto, lo disfruto y para todo aquel que le interese esta profesión, tiene que tener en cuenta que es algo que hay que disfrutarlo, si no, no va a servir el trabajo. Vos me decías que hace 20 años aproximadamente que laburás de esto. ¿Qué cosas cambiaron desde ese momento en el que empezaste hasta ahora? Y lo que cambió es el mercado. Básicamente cambié el mercado entero. Desde lo que es mi punto de vista, hoy trabajamos con archivos. Antes trabajábamos con discos, con CDs, con cassettes te diría. Hoy tenés tecnologías como por ejemplo la USB, donde vos podés ir a trabajar mediante un dispositivo USB móvil y llevar cientos de horas de música, cuando por ahí antes tenías que cargar bolsos, cajones de discos, horas de trabajo en casa para poder grabar las cosas, escucharlas, seleccionarlas. Hoy es todo mucho más ágil, que también al mismo tiempo es mucho más masivo, ¿no? Antes era un poco más personalizado el trabajo. Antes por ahí los DJs nos diferenciamos mucho en la música que teníamos, ¿no? Que hoy en día también es muy importante eso, pero hoy está todo al alcance de todos. Hoy creo que lo más importante es que cada uno haga algo diferente con las herramientas que tenemos al alcance. Bueno Nacho, ¿cuáles son los equipos con los que vos trabajás? Bueno, te cuento. Yo soy un DJ, como se dice en la jerga old school. Yo sigo trabajando con discos de vinilo. Bien. A través de una interfase MIDI, viví un programa, un software, que se llama Tractor Scratch. Yo trabajo con la bandeja de giradisco y con el mixer como cualquier otro DJ, utilizando la interfase de audio, que a través del USB me conecto a la computadora, y desde la bandeja, en vez de ingresar al mixer directamente, yo ingreso a la placa de audio, de esa manera retorno al mixer y trabajo, digamos, emulando la música de la computadora a través del disco de vinilo. Bien. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia a poner discos de vinilo normalmente? Yo en este momento, por ejemplo, tengo un disco de vinilo normal, que es el audio grabado sobre la pasta. Yo pongo la púa y va a estar sonando la canción que hay en el disco. Yo, de la manera que trabajo, estoy con un disco de la misma marca que el programa, en el cual no hay música grabada, sino hay un pulso grabado, en una X cantidad de tono y de tiempo, donde la placa de audio junto con el programa lo reconocen, y de esa manera yo emulo el disco moviéndolo y se mueve la canción en MP3, o en el formato que yo quiera trabajar en la computadora. Digamos, es una mezcla entre lo físico y lo digital, digamos. Claro. Para ser un poquito más exacto, es la mezcla de lo analógico con lo digital. Porque esto es netamente mecánico y esto es netamente digital. Yo venía tocando en una banda así hardcore, o sea, de música re pesada, y bueno, tenía un amigo que, te estoy hablando del año más o menos 94, 95, y trajo un sampler. Y cuando yo conocí el sampler, mi cabeza hizo click. Dije, esto es lo que me gusta, o sea, era un aparato que me permitía grabar cualquier cosa, y poder secuenciar diferentes sonidos y empezar a armar historias. Utilizo la máquina para generar lo que son las bases, y a partir de, no sé, de algunas ocurrencias, digo, bueno, esto por ahí puede llevar un bajo acústico, o una guitarra, o por ahí lo que es un sintetizador. Los softwares de música en los últimos años avanzaron muchísimo. Actualmente la fidelidad del sonido y la variedad de instrumentos que existe es realmente impresionante. Bueno, acá estamos con el Ableton 8. Es lo que se llama un DAW, porque es Digital Audio Workstation, o sea, sería una estación de trabajo digital. Lo cual, bueno, vamos a hacer un pequeño croquis, de cómo armar más o menos un ritmo, meterle un bajo, y a eso agregarle un sonido que más o menos lo acompañe. En este caso voy a agarrar un kit, que es, digamos, como una especie de sonidos ya ordenados, referentes a un estilo musical. Pinto. Vamos a agarrarlo acá. Perfecto. Y empieza a sonar el bombo. Y a partir de ahí, a mí me permite ir agregando diferentes cosas, diferentes elementos. Ahora vamos a agregarle un bajo, en este caso yo estoy utilizando un programa que se llama Reason. Entonces, justamente, como tengo la posibilidad de tener el teclado, si veo que esto está sonando y me gusta más o menos la línea, una cosa muy simple. ¿Qué cambio notás que hubo, principalmente con la llegada de Internet? Y el cambio fue muy grande. Vos pensá de que un artista, para poder mostrar su trabajo, hace más de 10 años tenía que esperar que un disco salga a la venta. Eso tiene un proceso, tiene un proceso de, digamos, de manufacturación, de promoción, de llegado del producto final a la calle, que puede llegar a tardar hasta más de un año. Hoy por hoy, a través de la tecnología de Internet y de todos los métodos de intercambio que tenemos, virtuales e instantáneos, vos haces una canción y en 5 minutos podés hacer que esté del otro lado del continente una persona, tanto escuchándolo, como tocándolo como DJ, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? De la tecnología no hay que abusar, sino hay que sacar las herramientas que uno necesite. El abuso te lleva, creo, desde mi humilde opinión, a la larga, a inculturizarte, ¿no? A acostumbrarte a todo lo que es la automatización o hacer que una máquina haga el trabajo por vos. Por eso yo considero que no hay nada mejor de mantener la esencia de uno, con lo que uno se siente cómodo trabajando y utilizar la herramienta de la tecnología para complementar el trabajo que uno siempre hizo o quiso hacer y, bueno, tratar de formar un producto lo más completo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!